Música 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 directo de el ex Eddie Mortín el ex D&D, I will love you, D&D, let's get it together. D&D, I will love you, D&D, let's get it together. D&D, I will love you, 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 D&D, let's get it together. D&D, I will love you, D&D, let's get it together. D&D, I will love you, D&D, let's get it together. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete al canal!